Bien, hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca los avances de Stadia Y bienvenidos a este nuevo gameplay de Resident Evil Village, concretamente vamos a jugar a la demo Ya sabéis que tenemos 60 minutos para probarla, pero nos servirá para hacernos una idea de cómo es el juego, de cómo se ve en Stadia y qué rendimiento nos da Como veis estamos jugando en Stadia, tenemos la resolución 4K activada, ahí arriba tenemos el contador de tiempo Como sabéis tenemos una hora, 60 minutos concretos para poder jugar a la demo Y podemos ir a la aldea o al castillo Voy a intentar mostrar las dos partes, pero voy a empezar por la aldea, vamos allá Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada, su búsqueda la lleva a una extraña aldea Tras merodear sin rumbo, durante un tiempo se encuentra con una anciana A ver que nos cuenta la anciana En la vida y en la muerte, damos gloria ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Dios santo, cómo se ve esto, ¿no? El padre de la niña Espere, habla de Rose, está aquí Rose, Rosie Está en peligro Desde que madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Mira el castillo Madre Miranda Eso Joder, qué mal rollo de vieja, ¿no? Rose, ¿está aquí? Vale Esto se ve de maravilla, ¿eh? A ver Fluido químico Venga Ya empezamos con los objetos curativos Vale, de momento vamos bien No estoy cagado todavía Una cerradura, ya O sea, ya empezamos A mí me gusta siempre explorar como muy a fondo Ir despacito y eso Pero voy a tener que meterle caña porque tenemos 60 minutos, ¿eh? Así que Vámonos de aquí Tengo mapa Vale, perfecto Así que esta es la vía, ¿eh? Se llama Resident Evil Village por algo, así que supongo que va a dar la pena explorarla Pozo Aquí nada Uh, tengo armas Vale, perfecto Control muy parecido a Resident Evil 7, ¿eh? Muy, muy parecido Estas escaleras, ¿dónde nos llevan? A una puerta cerrada Cerrado por dentro El cementerio Vamos a explorar primero estas casas de aquí Como he dicho, no me dejaba entrar Oh, en el tractor hay algo Chatarra Vale, esto será para fabricar o mejorar objetos Cuando encontremos al buhonero de este Resident Evil Nueva incorporación Ya me están enseñando a correr, ¿eh? ¿Para qué me enseñas a correr? ¿Para qué? Si me lo enseñas es por algo Ok El castillo Dimitrescu Aquí hay unos objetos Que no podemos Colocar ¿Qué es esto? ¿El cementerio? ¡Ojo! Tenemos una de las ruedas Joder ¿Y aquí qué hay? Cuando el desastre se cierna sobre la aldea Buscan los relieves Uno está a cargo de la iglesia Y otro lo tiene Luisa Lonescu Hay que ir a la casa de Luisa ¿Vale? O sea, hay que ir hacia el este Es decir Hay que ir hacia aquí Vamos, pues ¿Esto qué es? Otro oposo ¡Ojo! Tenemos al primer enemigo del juego ¡Madre mía! ¡Qué emoción! Me lo bajo a cuchillo a este Porque aquí Hay que apuntar poco, ¿eh? Con el ramaje vivo este Es un hombre lobo esto, ¿no? A ver Pólvora Buah, tío Cómo mola esto A ver No mola nada, joder Es que lo oyes Pero no lo ves Está muy bien pensada esta primera escena Oigo más de uno, ¿eh? Yo creo que estos dos Esto debe estar hecho a posta, ¿eh? Creo que no me aparecen ¡Ey! ¡Jo! Que te bajo a cuchillo, payaso Hostia, estos son los pobres ¡Suéltame! ¡Suéltame, asqueroso! Vamos, me voy a tapillar, tío Ya vale, ya vale De mordisquear Se aviva, tienes hambre, ¿eh? Tres bocaos y ya estoy Fúquete Voy a tener que pillar la pistola Vamos, esquiva el cabrón ¡Uf! Cráneo de cristal Joder, pues le he metido unos cuantos cuchillazos y nada, ¿eh? Yo creo que si bloqueas los agarres te los puedes bajar a cuchillo estos, ¿eh? Aquí tenemos a otro colega Que no lo veo, tío Ha salido ahí Ahora, 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 ahora A ver si podemos meter un primer tiro en la cabeza Eso es Otro Vente, vente ¡Hostia, este lleva un machete, loco! Vente, vente Hola, tío La primera en la frente El cabrón no quiere salir de las hierbas, ¿eh? Vente, vente ¿No vienes? Ah, sí viene, sí viene Joder Sigue atacar rápido, tío No puedo predecir el ataque para bloquearlo ¡Dai, madafaka! Vale, reventado Bien, nos ha dejado una hierba Vamos a continuar Hay más, ¿eh? Escucho más por ahí, ¿eh? ¡Cierra la puerta! ¡Ojo! ¿Qué haces aquí? Una poblerina ¡Epa! El hombre de cuchillo Tranquilos No voy a haceros daño Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde y la puerta está cerrada Calla, niña Es un forastero No estáis muy en posición de rechazar ayuda, ¿eh? ¿Tu padre puede andar? No Un monstruo le atacó Se está desangrando Debemos ir a casa de Luisa ¡Silencio! Veré cómo entrar Quedaos aquí No hagáis ruido No os mováis hasta que abra la puerta Venga, vamos a abrir la puerta de la casa de Luisa Se ve súper bien Va súper fluido No hay nada de input lag Es una súper buena opción para la gente que no tenga Que no tenga opción de jugarlo en consola O no tenga un buen PC Además la demo se puede probar totalmente gratis Sin descarga ni nada en Stadia O sea que Se puede probar sin problemas Mira el cagadero Fluidos químicos Claro Vamos a ver si está Luisa en casa Está cerrado por dentro Aquí no hay nadie Esto no lo podemos abrir Les abrimos la puerta, ¿no? Joder, si hemos ido súper rápido, macho Payaso Ya veo, ya Estaremos a salvo ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro El papi está mal, ¿eh? ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero... Nadie Ven Uy, uy, uy Este está que la casca, ¿eh? Tenemos que entrar Venga, vamos a... Yo qué sé, qué quieres que haga Open the door Hostia Otro zumbad Otro zumbad ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos, esta gente Son nuestros amigos Claro, tío Somos tus amigos Venimos Por aquí Tú no eres del pueblo No Soy Ethan Julian, por favor Haz algo útil y vigila Ethan Winters ¿A qué esperas? Venga, Julian Mujeres empoderadas Mujeres empoderadas También Si Elena confía en ti Yo también Entra, Ethan Un razonamiento lógico Me gusta la gente que razona Espera Voy a ver al resto Luis ha vuelto a colarse Se han llevado No tengo tiempo de leer Maldita sea Es una demo No tengo tiempo para esto, tío No tengo tiempo para esto Déjalo, Ethan Venga, va Por aquí Claro, supone que tenías que quedar un rato en esa sala leyendo, ¿no? Y claro Qué bien se ve, tío Venga, va Directo a la secta ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Vaya, Anton Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Por favor, Ethan Siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Eh, tranqui Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda ¿Y tú? Dejando entrar a un herido Y a un forastero Como si nada ¿Y esperas que sigamos a salvo? No estamos a salvo Cada desgraciado ahí fuera Es carne picada ¿Y mañana? ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos Como su puto marido ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Siempre hay uno de estos, eh ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera, Luisa Y Y tu marido Le han No No Sigue ahí fuera En algún sitio Fuera por ayuda Sí, sí Eso Ah, vale El tipo de la escopeta No era su marido Recemos Por él Por nosotros Buen día Ven Bueno Estoy bien a la ceremonia Hombre, si me lo pides tú Dioses Oíd nuestra voz Juntos como un remedio Esto sí que da miedo Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Sobre alas negras Se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos La luz De la luna En la vida Que la muerte Damos gloria Madre Miranda Bien El teira está listo ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración La oí antes Una anciana en el cementerio La vieja bruja Está más loca Que un cementerio Pero hay sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros Uy, este Uy, este Se está transformando Se va a convertir En un hombre lobo De eso ¡Ojo! Madre mía Hola Oh, Dios Solo quedamos Elena y yo Me mordisco Dios, tío Oh, Dios Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Eso Eso Hostia, Elena disparando a su padre O sea, se transforma bastante rápido Me ha salvado Joder, que rápido se viene abajo de la casa Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! ¡Todos se viene abajo! No podías salvarla Ya no era él ¡Déjame! No, nos vamos de aquí Juntos Qué guapo de él Tengo que salir de aquí Puto Capcom No sé si esto es el inicio del juego Es así, porque No sé, en Resident Evil 7 al menos Se dedicaron Lo que hicieron muy bien Fue meterte como en situación Y el principio era mucho más agobiante Esto de momento no está siendo para nada Terrorífico de momento Pero bueno Seguro que lo arreglan pronto Si pausa el menú Puedes ver el tiempo que lleva Me quedan 40 minutos de juego ¿Eh? Todavía Si atravesáramos esta pared Uy, se ha ido algo ¿Eh? Ya están aquí ¿Por dónde salgo? ¡Ajá! Llave de la camioneta Me faltaba encontrar Y un destornillador dentro Fantástico ¿Ahora qué podemos hacer? ¿Abrir esto? Joder El fuego avanza rápido Vámonos Vámonos de aquí Sube, guapa ¿Qué piensas hacer? Atrás Nada te lo explico Me recuerda a la escena Del garaje de Resident Evil 7 ¡Fúscale! Uy, madre mía Atravesando paredes aquí ¡Claro que sí! Vulca el coche Dentro de casa Madre de Dios ¿Y ahora qué? Para arriba Arriba Rápido Vamos Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan De verdad Mala idea Subir, ¿eh? Con un incendio El humo sube para arriba Claro, una salida incendio La aldea está plagada De monstruos No podremos con ellos Son demasiados Eh No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más Que sangre y muerte Y no quiero esperar Solo mientras Se oyen bichos No es por interrumpir, ¿eh? Elena, no Ya no es él Créeme ¡Helena! ¡Hostia! ¡Me están llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Oh, se quedó! ¡Acuanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Sube, Elena! ¡Y zan ve! ¡Salva a tu hija! ¡Venga, Elena! ¡No cuenta! ¡Agárrate! ¡Hasta! Pues que rápido Nos hemos cargado A todo el pueblo, ¿no? Llevando el papito ahí No, Ethan Esto es demasiado Venga, va Seguimos Sálvate tú Va, tío Hazle caso Salva a tu hija No van a subir, Irizan Es una pesadilla Otra pesadilla ¿Por qué está pasando Todo otra vez? ¡Joder! Era peor la casa De los Baker, eh Vale, pues ya estamos fuera ¿Qué hemos conseguido? Nada, ¿no? ¿Hemos conseguido la placa o no? Bueno, no sé Voy a intentar seguir Ah, claro Aquí El destornillador Ok ¿Un disparo? ¿Quién es esa? Es Madre Miranda No te vayas Soy tu fan Suenan las campanas ¿Estás por aquí, muchacho? No se ve nada Con estas ramas Voy tras ella Me quedan 33 minutos de demo Y todavía estoy en el village Ya hay que ir al castillo, eh Quiero probar el castillo también Mira, la bruja otra vez La muerte les ha visitado Así Tengo que poner aquí las placas Sale el demonio Que va así A ver, ok Y Esto que va así ¡Nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Solo sangre y muerte El castillo ¡Pam! ¡Ojo! Hemos completado la demo De la parte del pueblo En 26 minutos Nos queda media hora Para hacer la del castillo ¡Ah, qué bien! Está bien medido el tiempo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No puedo pasarlo, eh Míralo Míralo No estoy comentando mucha cosa Pero es que esto es una maldita película Estoy todo el rato ahí Anonadado Mirando Cómo se ve el juego Las cinemáticas Se ve espectacular La verdad Me tengo muchas ganas De ver el castillo Que me han dicho que es genial Y si a eso le sumas Que me acabo de levantar Y estoy más espeso Que un bosque Pues Imagínate Oh, no ¡Están llegando! ¿Quién es? ¿Qué diablos era? ¡Para de gritar! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡No hace sentido! ¡La madre Miranda Siempre nos ha protegido! ¡Mide tapa! ¡Para de gritar! ¡Para de gritar! ¡Para de gritar! ¡No le das! ¿No le das? ¿Es todo lo que queda? ¿Desde toda tu ciudad? ¡Todo lo que queda queda! ¡No hay nadie que queda! ¡No hay nadie! Podemos comenzar con esto ¡Licanos! y señoras te agradecemos por esperar y ahora que los juegos comenzaran para volver no hay seguro es un sniper de mañana lo hicimos no, déjame ir ¿qué diablos? ¿por qué? Ethan Winters Ethan Winters Ethan Winters Ethan Ethan Winters bienvenido bienvenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete si algo sucediera ahora! ¡Habéis a Mia! ¡Ahora hazme y terminé el trabajo! ¡Suscríbete! 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 pegándole tiros a Mia y llevándose el bebé ¿qué habrá pasado? ¡Suscríbete! 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 Nos quedan 32 minutos de juego para hacer la demo del castillo ¡Al lío! La hija de Ethan La hija de Ethan debería estar en el castillo Ethan se adentra en la amenazante estructura con la esperanza de encontrarla sin embargo lo que encuentra no es lo que esperaba a ver qué tal se ve esto mucho más lujoso para eso es un castillo por cierto que no lo he dicho en Stadia el juego se mueve a 60 FPS y 4K dinámico y se ve espectacularmente bien es un deleite ¡Uh! ¿Y estos harapos de quién son? ¿Sigo teniendo armas? ¡Uh! ¡Sigo teniendo armas! ¡Estupendo! Cerrado por dentro Estas habitaciones de castillo Siempre ocultan cosas ¡Ah mira! Esto que parecía como una chimenea ¡Un pasadizo! ¡Escleto! ¡Genial! Arrastrándonos tío ¡Hostia ratas! Ya estoy aquí ¡Señora Dimitrescu! ¡Señora Dimitrescu! ¡Anillo del ojo maldito! ¡Era imposible dejárselo atrás! Está justo colocado en la puerta por la que dije pasar Este es un laberinto ¿Tenemos mapa? Vale, eso es lo que vamos descubriendo Bueno, pues parece que está bastante más tranquilo esto, ¿no? Que la aldea Aquí hay algo Fragmento de cristal ¿Para qué será el cristal? ¡Eh! Algo ha pasado detrás de esa puerta ¡Uy, qué miedo! ¡Ajá! Pólvora Y esto nos lleva a la habitación del inicio Ok Pues solo nos queda pasar por esa última puerta ¡Ajá! ¡Para de pie! ¿Dónde tienen a Rose? ¿Esto qué es? Ah, un puzzle Que hay que colocar aquí algo Uy, cosas para leer No tengo tiempo Vale, salón principal ¡Coño! ¡El buhonero! ¿Duque? ¿Mi hermano gemelo? ¿Ha encontrado ya a su hija? No Lo conoce Por lo tanto, esto no es el inicio del juego La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? A ver que... ¿Cómo funciona la tienda? Comprar objetos, mejorar armas ¡Tengo nueva mercancía! Monedero del duque Ah, mira, munición Cuchillo o... Se le han agotado los cuchillos Es lo que tiene la demanda Voy a mejorar la pistola Podemos mejorar la potencia, la cadencia, la recarga o la capacidad del cargador Voy a mejorar la potencia No sé que estoy gastando Muy bien El tío hace así con la pistola y de golpe hace más daño 1500 para mejorar la cadencia, voy a mejorar la recarga ¿Qué compras? Jejeje Perfecto Aquí... Aquí... Aquí va una esfera Nada... Pues adiós duque Me piro Se... 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 Se ven como... Vale, se pueden romper jarrones a la Legend of Zelda, perfecto Eso todos sabemos ¿Se puede subir por aquí? Espera, te voy a subir al salón principal primero Uff... Uff... Esto es ganso, eh ¿Hola? La verdad es que no sé por dónde quiero ir ¡Uh! Aquí ha bebido la señora Dimitrescu Me lo quedo Ya sé que tú te puedes romper Mira, munición de pistola, perfecto Pero por cierto, me la voy a equipar Y ahora me de unos coñonozos Está muy tranquilo este castillo, eh Esto no es normal Hemos abierto esta puerta Que... Ah, vale, daba la sala de antes, perfecto Ahora miraremos que hay por ahí Primero voy a probar la puerta del fondo No se pierde... No se pierde... No se pierde... No se pierde... ¡Jajaja! Y arriba... Señora Dimitrescu Señora Dimitrescu ¡Uh! La sala del vino ¡Vengo aquí! Aquí me quedo Ya no me muevo Se acabó, chicos, el gameplay Nos vemos en la próxima ¡Uhú! ¡Uhú! Si le hago un agujerito a esto Igual me puedo amorrar ahí Una botella... Un botellero Hay que colocar una botella de sangre ahí, seguro Sala del vino ¡Qué chistosos estos vampiros! Ajá Ok Pólvora Cerrado El vino El vino ¡Ajá! Vale, aquí va el anillo, sin duda Vamos allá No se puede usar tal cual Ah, vale Habrá que... Cojones ¿Dónde está el...? ¿Dónde están mis objetos? Ah, con el aire acá Aquí... Ah, vale ¿Dónde está el anillo? Aquí Objetos clave Examinar, perfecto Vale Colocamos el ojo maldito Y se viene, seguro que se viene ahora Mira, ¿lo ves? Jajajaja Estas son las vampirillas esas, ¿no? Oh, qué asco ¿Pero en qué momento se han metido dentro? Oh, shit No 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 no... No, no 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 Aquí Ehhh Mierda, mierda, mierda ¿Pero dónde se va? ¿No era por ahí? No le hacen nada, ¿eh? Las balas ¿Por aquí será? ¿Qué va? Lanza llamas, necesito lanza llamas Mierda, tío ¡Dios! Vale, vale, tranqui, tranqui Cúrate, cúrate No era por ahí, tío ¡Muere! ¡Uf! ¡Gas! Bueno, eso ha sido un poco sexy ¡Aquí hay un agujero! ¡Ajá! Vale, creo que ya no baja Típico enemigo de Resident Evil Que tienes que huir Que no puedes matar ¡Por ahora! Hostia, cómo mola, tío La vampire esa Bueno, no tengo tiempo de leer Más chatarra Son inmortales esa gente, ¿no, tío? Se vuelven ahí Por aquí Con las mosquitas y las avispas Y... Vamos por tocar ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lady Dimitrescu, soy yo! ¡Te estaba esperando! ¡No te vayas! ¡Lady Dimitrescu! Se fue ¡Uf! Primer encuentro Te la dejan ver así Un poquito Vale, por aquí ¿Me queda munición de pipa o qué? Por cierto Podía Podía hacer cositas, ¿no? ¿Puedo hacer munición o medicamento? Como lo he gastado Voy a hacer un medicamento Y tengo para hacer ¡Ah! ¡Con chatarra! Combinándolo con pólvora y hierbas Es con los que se hacen Vale Perfecto Estamos ahí como en la bodega Uy, esta sala Uy, esta sala ¿Esto qué es? Arqueros ¿Contra quién pelean? Esta Son unos contra otros, ¿no? Los de aquí Pero son todos iguales No distingo aquí ¿Qué pone aquí? Confía en la luz Esta luz No puedo hacer nada Ah, se mueve ¿Qué le doy con la cabeza o qué? Hay que prenderlos No puedo hacer nada Ah, vale, 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 vale Joder Ya te podrían dejar Agarrar con A Y tú la mueves, ¿no? Esto es un poco cuter Vale, lo tenemos Buah, aquí no veo nada, tío Ah, vale, ok Perfecto, gracias, Ethan Eh, no, no apagas Buah Esta silla no mola nada ¿Listo? El cagadero Vacío Esta gente no caga Ni mea Esto es una sala de tortura, ¿no? Ah, vale Aquí como que te exprimen la sangre, ¿no? Y... Claro, los esclavos de los vampiros Esto es, eh... Este es el sotanillo de los esclavos Ahora falta que nos ataque alguno de ellos Hola Soy Ethan Vengo a buscar a mi hija ¿Hay alguien ahí? Si no hay nadie aquí dentro ¿Quién ha abierto la puerta? Mmm, qué rico ¿Qué es eso? Pan Mugriento Ojo Eh Macarrones Qué asco Vale Y dale con las notas, tío Ya las leeré en el juego Por ahí se puede seguir Y por aquí Pasiguero de momento esto, eh Solo hay una ruta posible Igual es porque es la demo, pero... Ya veremos Oh, qué susto ¿Qué tenemos aquí? Jeringuillas Muy bien Gente sana Se vacuna Hay que vacunarse, chicos Ojo Ya está Ya lo hemos liado Te reviento Sal, payaso Ah, se ha movido uno de estos cadáveres ¿Dónde estás? Viene de ahí, seguro Cien por cien Míralo Esto se parece más a un zombie ¡Ay, va! Eso es tomado Que tienen un movimiento así Como spasmico Que es que Para acertarles en la cabeza Macho, ¿ves? ¡Ah, caí! ¡Uh, cuántos hay! ¡Corre! ¡Izan! ¡Mata! ¡Mata a alguno! ¡Mata a alguno! ¡Uy! ¡Izan que nos comen Aquí, aquí ¡A cuchillo! ¡A cuchillo me lo bajo! ¡A cuchillo! ¡Ay, que me rodea! Vale Son lentos y previsibles ¡Ah, ah, no me muerda! ¡No, por favor! ¡Cúrate, Ethan! ¡Cúrate! ¡Por tu vieja! ¡A os perecib! ¡Ah, os tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Muéranse, pendejos! Toma que te pincho ahí ¡Ojo! ¡Me los he bajado los dos, eh! Esto ha sido Thanos Con las gemas del infinito, eh Que se los ha bajado ¡Seguimos! Queda alguno, eh Pero esto que es... Sí, son los... Los esclavos, ¿no? Los esbirros de los vampiros Igual... Igual el... El virus vampírico Afecta así a los hombres A las mujeres se vuelven vampiras sexys Y los... Y los hombres se vuelven unos putos viejos verdes Asquerosos Que no se pueden ni mover Vale ¿Cuánto queda de juego? ¡13 minutos, chicos, eh! Tenemos que avanzar Me quedan 13 minutos de demo ¡Coño! ¡Fallaste! Oye, pues va bastante bien el cuchillo, eh Granada de tubo Vale, lo tenemos No se puede pasar por aquí Mierda, pues ¿dónde es? Vale, uno Dos Sabía que me la iban a hacer ¿Habéis muerto? Oigo cosas Ah, tú te has metido para adentro ¡Eh! ¡Uh! Dame la espada Collar de Ingrid No estamos No estamos para bisuterías, eh Ahora ¿Otro? Tío Tío Camina recto Que te puedo acertar en la tocha Vale Nos los bajamos rápido, eh A estos Vamos para arriba Aquí necesitamos algo que no tenemos A ver No Otra vez esta no Mierda Esta no la podemos matar, eh Eres el plazo especial de esta noche ¡Curri, curri, 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 curri ¡Curri! Por aquí Hmm Aunque me apetece un poco que me pille Ah, por aquí Siempre rompiendo madera Se escapa Quizá ¡Ah! ¡Déjame! Ok ¿Se ha terminado? Se ha terminado, tío 19 minutos Es más corto el castillo que la aldea Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Otra vez tenemos la cinemática final Pues nada, chicos Despedimos aquí el gameplay A ver, dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo se ve este Resident Evil 8? Recordad que con la reserva De Resident Evil 8 en Stadia Llega una Premiere Edition Totalmente gratis, ¿vale? Es decir, un mando de Stadia Un Chromecast Ultra Para que puedas jugar en la tele Con todo lujo de detalles Y con la pantalla todo grande Y... Nada Esto ha sido un poco Cómo se ve el juego Intento subir el vídeo en 4K Es el primer vídeo que subo en 4K Espero que se vea todo bien Si no me va a tocar rehacerlo todo Un abrazo, chicos Dejar un like Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en la próxima